Hola que tal Muy buen día tengan todos ustedes Pues estamos A unos cuantos días Del 4 de marzo El cumpleaños de Pepín Cuantos años tendría el Pepín si viviera 85 El Pepín pues tuvo varias etapas Vean ustedes Este es una de ellas Este tamaño es algo así como Carta Había empezado un poquito más grande pero Digamos que es como este Y ya luego hubo otra época Donde ya salía el Pepín Que le llamaron Pepín Chico Vean ustedes aquí está Más o menos el tamaño Ahí está el Pepín Chico Este es de Este Pepín grande Es del principio de los 30 O sea de los principios del Pepín O sea del 36 Ese número en especial Creo que es del 38 Y ya en los 40 Y ya en los 40 Tiene Desde el 39 Pero ya en los 40 Se populariza este Que sería el Pepín Chico Ya ni le ponen chico Simplemente es el Pepín Que es el que se convierte en diario Y ya en las últimas etapas Pues ya el Pepín es un poco más chico Y este ya es de los 50 Ya el Pepín va a desaparecer en los 50 Les decía yo que el Pepín Nació en 1936 4 de marzo Por eso este Estaremos celebrando su cumpleaños El 4 de marzo es jueves En estos días vamos a estar hablando del Pepín Porque pues fue Pues ahora sí que de los más famosillos Pero El Pepín Era hermano De Paquito Aquí está el Paquito Este es Este Pepín y este Paquito Son de la De la misma época Vemos aquí como el Paquito Tiene este En su portada Fotografías ¿No? El Pepín También alguna vez tuvo fotografías Pero miren ustedes Como tiene Fotografías Claro Pero también tiene Dibujos ¿No? Pues este era El Salían Este Pues eran semanarios Ya después Se empezaron a hacer Bisemanarios Y ya luego Pues ya Hasta que se convirtieron En diarios Pero vamos a ojear Aquí Una Vamos a ojear Este Paquito Vamos a ojear Este Paquito Para que vean Que era lo que tenía Y aquí empieza Con Dice aquí El vampiro En el Palacio De las Bellas Artes Por Alfonso Tirado Entonces Imagínense Pero no tenía Mucho que Que el Palacio De las Bellas Artes Era el máximo Centro Cultural De De México Actualmente lo es Pero pues ahí andaba El vampiro Ahí está Ahorita se va a parecer Redepende Diría Nada más Aquí hay que ponerle Musiquita Suspenso Y aquí está Continúa ¿No? El vampiro Aquí en el Palacio De las Bellas Artes Pues ahí está Todavía Este se le avienta Le quita su La máscara Y se espanta El cabrón Está Saludos Estimado Francisco Troncoso Pues Les estaba Platicando Que esta es La revista Del Pepín Esas eran Este es El anterior Era Tirado Esta es Otra de Tirado Otra historieta De Tirado Alfonso Tirado Era Era este Pues es Tenía mucha chamba Y luego les decía yo Que venían Las Las tiras cómicas Gringas Aquí están Son tiras cómicas Infantiles ¿No? Ahí están Tiras cómicas Infantiles Tenían que Modificar Hasta el diseño Porque pues Como era Como para periódico Y las quieres Publicar En esta revista Pues tienen que salir Así chuecas ¿No? Y también Ya se anunciaba Que próximamente Iba a aparecer La tira cómica De El guardián Solitario Que no es Otro más Que El llanero Solitario Saludos A Mark Hunter Toys Pues si Esta es La revista Paquito De 1938 Hermana Del Pepín Entonces Les digo Aquí está El Pepín Vean ustedes Como Publicaba Las tiras De los diarios Pero como Tenía que Arreglárselas ¿No? Para poder Ponerlas Si necesitas Necesidades De meterle Tanta tijera Aquí está Esta es de Esta particularmente Es de Anita de la huerfa Anita Ahí está ¿Qué más hay? Pues más Son 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 este Son tiras Cómicas Norteamericanas Se hace la traducción Y eran muy populares Se vendían Como pan caliente Ahí está Tenía algunos textos Seguían las tiras Cómicas Anunciaban que Iban a sacar Otra revista Que se llamaba Mujercita Ya tenían Paquita Pero pues ahora Anunciaban Mujercita Los hermanos Landers O sea Dentro de los que Tenían bastante Chamba Aquí con el Coronel García Valseca Pues era Tirado Y este es el otro Que tenía bastante Chamba Este es José G. Cruz En este caso Está Esta historieta Es Los hermanos Landers Pues ahí está Vamos a ver Qué más hay por acá Korak Estos de Korak Eran algo así como Inspirados en Raymond ¿No? En el Flash Gordon Miren así como Aventuras Fantásticas ¿No? De la Fantasiencia Pues este es un mexicano Y estas pues son Más 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 tiras cómicas Las gringas Se ven muy Muy mecánicas Bueno pues ahí está Aquí está algo Interesante Este es este Este es el Dibujo de Raymond Alex Raymond El que hacía este Flash Gordon Y aquí pues eso Otro de sus historietos Que era Jim De la Selva Pues esta otra Aquí están las del Nudo Zulo El ratón Miguelito Pues aquí En Paquito Como ven Predominaban las tiras Cómicas Gringas Todavía Todavía no daban De hecho El gran salto Se va a dar En pepín Para sacar Casi puro material De producción Mexicana ¿No? Aquí tenemos A Popeye El marino A ver Salir Distintamente En Paquito O este O en pepín Petronila Y su jefe Ahí está Este es más Del material Del material Este De importación Vamos a ver ¿Quién es? Pues más Más del material De Tiras Cómicas Un diseño Que era muy Popular Aseguraban Haces del aire Este Este Ya es Este No Igual Son Igual Estas son Este Producciones De los Servicios Bueno Aquí ya Busca Semanalmente Paquita Ahora Así que La otra Hermanita Aquí De estas Publicaciones Bueno Aquí más Más De tirado El hombre Invisible Más Detirado Aquí está El hombre Invisible Y siempre Quedándose Suspenso Suspenso ¿No? Auxilio Se corro Y aquí Estás De Las aventuras De Cricri Aquí Son Son Este Textos De Gabilondo Soler Y por Aquí Dicen Monos De Gallo Sánchez Bueno Pues este Este es El paquito Les decía Que del paquito Pues van a ser El pepín Aquí está El pepín Que va a cumplir Va a cumplir Este 85 años Ya Ya saben Empezaba El fantasma Cuando nace El pepín En el 36 También Por esos años Poquito antes Nace Este El fantasma Son contemporáneos Ya antes Había hecho Este El mago Maravilla Mandrake Pues Y Ya Más Que Por eso Se anima También El coronel A sacar Su propia Otra Digo Otra Publicación Similar al paquito Que es esta pepín Aprovechando Que Va a tener Este El fantasma Que es una producción Nueva Y que ya El autor Ya Este Ya tiene cierta fama Porque pues Hacía El Como les decía Yo El mago Maravilla Pues ahí está El fantasma Y luego Aquí Se seguían Con las hazañas De Robin Hood Vamos a ver Si lo Enfocamos Ahí está Ahí está El famosísimo Robin Hood Muy socorrido En las historietas ¿No? Pues más Peripecias De Harry Pues material De importación ¿No? Las tiras cómicas Que se traducían Y pues algunos textos Ahí El pecas Pues ahí está El pecas Y sus amigos Pues tiras Unas tiras cómicas Y aquí ya anunciaban Pronto El guardián solitario Tuvimos hace un rato Más Más tiras Tiras cómicas Al por mayor Les digo que Las agencias Vendían Este A los dueños De los periódicos Les vendían Muy baratas Las tiras cómicas ¿No? Se las vendían Yo les dije Por kilo Yo creo Y pues estos No tenían diarios Entonces Y ahí Yo creo que Se les prendió El foco Para Para este Para sacar Su revista ¿No? Sí En un ratito La llenaban Con las tiras Se le ahí Montó Aquí está Bien como La polilla Hace sus estragos Pues ahí está Esta También va a ser De las clásicas Corazón del norte De Eduardo Martínez Carpinteiro También es de las De las pioneras De la historieta mexicana Junto con Tirado Junto con José G. Cruz Esta era de los De los pioneros Eduardo Martínez Carpinteiro Red Rivers Estaba también Dentro de la Esa 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 Serie que les decía Yo que trataban De imitar Este A Flash Gordon Entonces Eran aquí Una especie De Caballeros Intergalácticos Con sangre Azteca Y pues ya había Terminado Su serie El flechador Del cielo Y pues ya se Seguía con El hijo Del flechador Del cielo El maestro Tirado Y aquí En el En el hijo Pues ya Ya empiezan A involucrarse Los Conquistadores Ahí está Eran tirado Que hubiera sido Sin tirado Toda esa época Pues llenaba Casi la mitad De las publicaciones El solito Eran tirado Y claro Otros más Empezaban a surgir Ahí está Otra vez Corac El hombre Demonio Y luego Otra vez Las Las tiras Cómicas Que te digo Que las tenían Que arreglar Porque como eran Padría periódico Las tenían Que arreglar Aquí Para que se pudieran Leer Y meterles Mucha tijera Ah pues aquí está ¿Ven como Por ejemplo La diferencia ¿No? Esta es la tira Cómica Y esta Es ya Una producción Hecha para Específicamente Para este formato ¿No? Ya está Ya nos El diseño Ya está adecuado A la página En este caso Esta es de Frankestein Esta pues La historia La inició Este Paco Casillas Y ya Este Pues la Continúa Este La dibuja El maestro Tirado Magnor Y aquí tenemos Más Bueno pues Este Vamos a ver Que nos Ah no Pues este Tenemos que mencionar A José G. Cruz Aquí está De sus De sus Primeras heroínas O segundas Bueno La primera fue Este Adelita ¿No? Y luego es Nancy Y ya luego Las juntan ¿No? Las dos Hacen los Crossover Y ahí Y ahí De aventuras ¿No? Nancy Brenti Y el monje negro ¿No? Este también Es del Gran José G. Cruz Bueno pues Este Estamos viendo Estamos Dándole Ah miren aquí Una cosa interesante Como firma José G. Cruz Rolf Sten Sten Ya me lo ponía En algunos Tenía ese Seudónimo ¿No? Más Tiras Cómicas Más Tiras Cómicas Más Tiras Cómicas En una revista De tiras Cómicas El famoso Pepín Pues les decía Que este era El Pepín Y este Después ya tuvo Esta presentación Esta luego La se las ojeo ¿No? Digo Para que no Empezaba siempre Con José G. Cruz Miren aquí Sus Fotomontajes Bueno pues Estamos En estos días Previos a la celebración Del Cumpleaños Del Pepín Pues hay Los que quieran Este Comentar O preguntar Pues ahí Ya vemos Cómo le hacemos Para responderle Si no ya habrán Muchos cuates Por ahí Que también Está haciendo Investigación Bueno pues Saludos Desde Anene Cuilco Ayala Morelos Saludos Desde el Museo De la Caricatura Y la Historita Joaquín Cervantes Basoco Recuerden 4 de Marzo Cumpleaños De El Pepín